Un subte del futuro, puede haber transporte del futuro. Estamos con Carlos Forlenza. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Carlos es un argentino, pero que vive ya décadas en Alemania y es el director de Digitalización e Inteligencia Artificial, voy a ver si me sale bien, de Deutsche Bahn Engineering and Consulting, la firma que gestiona los trenes en Alemania. Perfecto. Esto está bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Cuán lejos está el subte porteño de una calidad de transporte público como puede ser la del subte en Alemania? Te diría que en vez de estar muy lejos, está muy cerca. A ver, ¿en qué sentido? Porque en realidad hoy la tecnología, como los virus, se mueve muy rápidamente, ¿no? Y lo que nosotros tenemos desarrollado en Alemania, podemos mañana implementarlo aquí en la ciudad. Ah, cercanía en el sentido que la transferencia tecnológica puede darse a mucha velocidad si hay decisión política y recursos para adquirirla. Totalmente. Es cuestión de decisiones más que de poder hacerlo o no. Claro. Las tecnologías nos permiten todo, ¿verdad? Claro. Ahora, el subte porteño tiene un problema que está completamente erradicado en países desarrollados, que parte de su flota, y hay un juicio de por medio, es que tiene asbesto, este componente cancerígeno. Bueno, la organización sindical y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también están preocupados por este hecho. ¿Quedan en Alemania trenes con asbesto? En Alemania no tenemos esa problemática. También hay que ver la antigüedad de las unidades, de qué formaciones estamos hablando. Pero lo que tengo entendido es que acá se están tomando las medidas correspondientes y necesarias para resolverlo. Sí, sí, porque tuvo que ver con una compra hecha a España, ¿no? De eso, en 2011. Ahora, otras experiencias de los usuarios de subte, los que tomamos subte todos los días, sabemos que la frecuencia es mala en la Ciudad de Buenos Aires y las esperas son, bueno, el hacinamiento que se produce por esas esperas largas e imprevisibles, porque la información que aparece suele ser muy imprecisa. ¿Eso habla de un subte con problemas del pasado, de alguna forma? O problemas, son problemas actuales, ¿verdad? Son problemas actuales que justamente con el asociamiento nuestro y la experiencia que traemos, los podemos solucionar muy rápidamente. Tenemos tecnologías con tres focos diferentes. El primer foco es justamente el que estabas nombrando, que es el usuario. El usuario que es la persona que viaja, pero también el usuario que es el colaborador que trabaja en la empresa, necesita también de información actual en tiempo real. Sí, claro. Y por ende, las autoridades, que también necesitan contar de la información actual y en tiempo real. Este es el primer foco donde aplicamos tecnologías que van a mejor información en tiempo real, que nos ayude a trabajar con frecuencias correctas y con la información sobre la puntualidad de las unidades en tiempo real y predictivo. Carlos, la frecuencia y la demora y la imprevisibilidad del arribo del subte, ¿es una cuestión entonces de tecnología o es una cuestión de falta de inversión, de falta de preparación del personal? ¿Con comprar la tecnología de información alcanza para transformar esa realidad? Yo te corrijo, digo, no de comprar la tecnología, de implementarla. Es un tema de implementación tecnológica. Te lo digo con la seguridad porque lo hemos implementado en Alemania. Los problemas que tiene el subte de la ciudad aquí no son problemas únicos ni propios solos de la ciudad. Son problemas muy conocidos para nosotros. Problemas que le hemos tratado con éxito y solucionado. Hoy, como decías vos, es pasado. Este tratamiento lo podemos implementar muy rápidamente en la ciudad de Buenos Aires con la experiencia de haberlo tenido y superado en Alemania. ¿Cómo se hace para corregir la frecuencia? Que la frecuencia sea más rápida, más corta, digamos. Bueno, como te decía, tenemos que implementar tecnologías que hoy en día, gracias a tecnologías con implementaciones de Big Data, con ciencia de datos, nos permite trabajar información en tiempo real y ser más justos en brindar la información exacta. Sí, pero la calidad de los coches porteños, de los subtes porteños, ¿está listo para ir a más velocidad para cortar esa frecuencia? Porque aunque se tenga toda la tecnología de la información, si los trenes no son muy veloces, no se va a producir. Es que no es un tema de velocidad el problema de la frecuencia. Es un problema, más que nada, de optimización y de la organización que tenemos que considerar para que eso no ocurra y ver cómo manejamos los tiempos. Son muchas variables que tenemos que trabajar en los algoritmos para poder dar una información y hacer un análisis también predictivo de lo que va a ocurrir en el próximo, en un plazo de tiempo muy corto, ¿verdad? Sí. Muy, muy corto. Por eso tengo que no tiene mucho que ver con la velocidad de las unidades, sino con la información en tiempo real, en este primer plano. Te decía, digamos, tres focos. El segundo foco es en la infraestructura, que también tiene que estar preparada y con la cual queremos trabajar de manera no preventiva, sino predictiva, tanto en la infraestructura de equipo rodante como en la infraestructura fija, como son los rieles o los switch. ¿O las escaleras? Y el tercer foco... ¿Las escaleras mecánicas son parte...? No, no, es el tercer foco. El tercer foco son las estaciones. Y en las estaciones tenemos las escaleras mecánicas, los ascensores, el flujo de pasajeros en los andenes. Por eso te hablamos de tecnologías aplicadas a tres focos de concentración diferentes. Y para cada uno de estos focos tenemos soluciones que podemos implementarlas en el corto plazo. Cuando decís tecnología predictiva que permita predecir un problema que se puede dar, ¿un ejemplo concreto de eso cómo sería? Por ejemplo, en el estado de los switches de las vías. Sí, switches cambian el cambio de vías. Exactamente, tenemos sensores que justamente trabajan con el material colocado en las vías y nos transmiten una información que dependiendo de la información que nos estén transmitiendo y con el algoritmo inteligente que hemos desarrollado, podemos detectar que en un tiempo muy corto, de dos semanas a un mes, ese switch puede llegar a tener un inconveniente. Ah, qué interesante. Entonces no esperamos a que ocurra el inconveniente, sino que vamos proactivamente y lo tratamos. Le damos un tratamiento, una solución, una corrección y de esa manera evitamos que ocurra un problema con ese switch, por ejemplo. De eso se trata el mantenimiento predictivo. Pero tanto como para switch, como para vías, lo tenemos también para las escaleras, para los sensores, pero también para las unidades. Y para las escaleras mecánicas, ¿cómo uno ve cada tanto escaleras mecánicas cerradas por reparación? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se previene la rotura? La solución nuestra la hemos desarrollado, esta vez no con sensores, sino con micrófonos, y hemos desarrollado a través de un software inteligente con un biorritmo del sonido de las escaleras. Ajá, qué interesante. Que cada una de las escaleras, dependiendo de su marca, de su antigüedad, tiene su propio biorritmo. Cuando nosotros medimos ese biorritmo y lo analizamos a través del software inteligente que hemos desarrollado, podemos detectar cuál es el problema exacto que esa escalera puede llegar a tener, de vuelta, dos meses, o dos semanas, o dos días. Por el sonido, ¿qué hace? Por el sonido, que cambió. Que cambió. Y depende cómo cambió, el algoritmo interpreta cuáles son las posibles fallas que estén sufriendo esa escalera. ¿Qué hacemos? Entonces mandamos a los operarios a solucionar el problema antes de que se rompa la escalera. Con esto prolongamos un 25% la vida útil, la escalera, y ahorramos un 20% los costos de mantenimiento de la misma. Pero lo más efectivo es que el usuario no sufre una escalera sin funcionar durante días por reparación. Carlos, ¿cuál ciudad se compara en términos de flujos de gente circulando por su subte, su metro, en Alemania? ¿Y cuántas personas efectivamente se mueven en una ciudad como esa comparada a Buenos Aires? Son muy diferentes, porque tenés ciudades como Berlín, con un uso muy intenso del subte. Tenés ciudades como München, que también son muy intensos en el uso del subte. Millones de personas, ¿cómo se mide esa intensidad? Por millones de personas, que también son no solamente los que viven en la ciudad, sino también los visitantes. Entonces tenés de golpe un millón, un millón quinientos de personas que son trasladadas a través de los subtes. ¿El cálculo de Buenos Aires cuál es? Creo que también anda más o menos en el millón de personas, pero que cambia mucho cuando tenemos frías internacionales, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que también, gracias a elementos predictivos, estar preparados para aumentar la frecuencia, el preparar los andenes, todo lo suficiente como para aceptar que cambió el número de viajeros. Es decir, previendo ahora la afluencia de público mayor, ese dato se cara a los algoritmos y reestructuran este tipo de cuestiones centrales de los subtes. Sí, ya se hace una sola vez y después ya automáticamente nos brinda la información cuando tenemos épocas de ferias o exposiciones. Carlos, siempre hay una discusión que en esta especie de cortesía del uso a la hora de usar los espacios comunes, por ejemplo, los transportes o las estaciones de subtes, es cómo se suben y se bajan las escaleras, ¿no? Si efectivamente conviene que quienes están instalados, quienes deciden dejarse llevar por el movimiento automático de la escalera y no subirlas con sus propias pernas, se coloquen a la derecha y los demás lo sobrepasen por izquierda. Esa es como una gran discusión y cuando hay alguien a la izquierda detenido hay molestia por eso. Ahora, hay información que dice que eso produce un desbalanceo en las escaleras mecánicas y conviene que se distribuya el peso. ¿Cómo es? No, no, ya están preparadas porque justamente para nosotros es parte de la disciplina alemana que te pones del lado derecho de la escalera para dejar paso en el caso de algún apuro o una necesidad, una urgencia. Entonces, automáticamente nos alineamos del lado derecho tanto para subir como para bajar de las escaleras y se deja libre el lado izquierdo. Ya sabiendo justamente que es así, se preparan de acuerdo a este flujo de pasajeros tan diferente. Se diseña como el balanceo de la escalera. Ya está considerado. Claro, porque había leído una noticia que me pareció interesante que a pesar de que la cortesía global es esa, en realidad no le parece... Pero a una escalera como la del subteporteño que están menos desarrollados en términos de sensores no creo que se balancee tan fácilmente. ¿Le hace daño que todos nos coloquemos a la derecha? No, no le hace daño. Y como te digo, es fácil de... En el caso que se detecte que se provoca un daño es fácil de solucionar. Claro. Y en el caso específico de las escaleras, te decía, todavía no trabajamos con sensores porque para hacer este específico uso de la tecnología predictiva tenemos mejores resultados con micrófonos. Con micrófonos. Las máquinas hacen un sonido especial, entonces. Sí, hacen un sonido especial. Hacen un sonido especial. ¿El uso de micrófonos es solo para el caso de las escaleras? Sí, es solo para las escaleras porque en el caso del mantenimiento predictivo para infraestructura fija rodante es al revés. Tenemos mejores resultados con sensores digitales. Su vista a los subteporteños. Bueno, esta compañía donde vos dirigís el tema de Big Data e Inteligencia Artificial está trabajando con Metrovías, ¿no? Así es, somos los asistentes técnicos y estratégicos de Metrovías. Me imagino que te subiste a un subteporteño. Por supuesto. Qué bueno, sos argentino. Soy argentino, soy argentino. Comparado con el subte más desarrollado de Alemania, ¿cuál es la ciudad con subte más desarrollado, más moderna? No, es que son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios subtes, las redes también son diferentes, y en la utilización del subte son muy autónomas. Entonces, tenés un subte en Múnich que es muy diferente al de Stuttgart y que es muy diferente al de Berlín. ¿Y en qué se diferencia? ¿Por dónde pasa? Desde las unidades hasta el tramado de las redes, las posibilidades de combinación, otros medios de transporte. Claro. Es muy diferente. Si uno piensa en el confort de las unidades, acá a veces en algunas no hay ni siquiera ir acondicionado, un subte muy desarrollado, de avanzada, ¿cómo es ese espacio que disfruta el usuario? No es muy diferente a las nuevas líneas que encontramos en el subte de Buenos Aires. No es muy diferente. Tal vez ahora, como está de moda el tema de la terapia de luces y de aromas, puedas tener la experiencia en algún subte de Múnich o de Stuttgart, una iluminación LED que te da esa sensación de más confort. Ajá. Pero ya son detalles. Claro. Y eso también es de implementación muy rápido y simple. El resto, acá también tenés espacio en los subtes con aire acondicionado, igual que lo que tenés en otras partes del mundo. Yo creo que en tanto lo que son las formaciones como en las estaciones, por ahí no va a pasar la diferenciación y no la encuentro tampoco. Mirá que conozco muchas estaciones y metros a nivel mundial. Y puede ser que unos y otros haya diferencias, pero no son muy grandes. Las diferencias se dan justamente en esos tres niveles de aplicación de la tecnología que te decía. Ahí es donde puedes hacer la diferencia. Si usas tecnología de ayer o del futuro. Claro. Si hablamos de un mantenimiento preventivo o de un mantenimiento predictivo. Si hablamos de un pasajero o un colaborador con información en tiempo real o con una información que puede llegar a ser obsoleta. Claro, claro. Ahí es donde se hace y se notan las fuertes diferencias. Carlos, la última cuestión. ¿Epidemia del coronavirus obliga a los transportes públicos a pensar de vuelta el diseño de sus sistemas de ventilación, por ejemplo? Allá, si te referís a Alemania o en general. En general, en la industria. En general, me parece que es normal que todas las empresas ya tengan sus códigos de riesgo. Ya sea coronavirus, ya sea un atentado o una urgencia. Hay ya códigos de riesgo. Códigos de procedimientos. Y procedimientos para ver qué medidas tiene que tomar la empresa en este tipo de casos. Entonces, te diría que para nosotros no hay sorpresas, porque depende. Si se prende la luz roja, amarilla y verde, sabemos cuál es el protocolo a seguir. Está integrado dentro del sistema. Muchísimas gracias, Carlos. No, es un placer. Está pincelada de subtes de primer mundo. Gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan. Gracias. Gracias.